Amaya Saramanca Amaya Saramanca, si en algún momento veo que necesito aparcar mi carrera por motivos familiares, no lo dudaría. Con motivo de la inauguración de un nuevo espacio de porcelanosa en Madrid, hace unos días fuimos testigos de una reunión con unos invitados de excepción en casa de Isabel Preissler, quien, además de descubrirnos los secretos de la perfecta anfitriona, organizó una divertida fiesta en uno de los mágicos rincones de su jardín, con su nueva piscina de fondo. En esta noche de verano entre amigos, le acompañaron su gran amiga Carmen Martínez Bordiu, la modelo Nieves Álvarez, la directiva de porcelanosa María Colónques y Pepe Barroso J.R. Hijo del gran empresario de Donald Gouldón, además de la actriz Amaya Saramanca, que nos contó cómo está viviendo esta etapa tan especial de su vida. Espectacular y presumiendo de tipazo con un llamativo mono de su aire murada, cinturón de Michael Kors y joyas de aristocracia, Amaya apareció con su mejor sonrisa, con toda su fuerza y su energía. Que no se la roba ni un gran madrugón ni los malabares que tiene que hacer para organizarse después de tener a sus tres hijos en tres años, Olivia, de tres años, Nacho, de año y medio, y Mateo, de ocho meses. Es una etapa maravillosa y muy intensa, profesional y personalmente. Todo ha surgido muy rápido, pero, aunque ahora sean unos años más movidos, prefiero que haya sido así. Me alegro de que mis hijos hayan nacido tan seguidos para que se diviertan más juntos. Supongo, y espero, que todo será más fácil dentro de unos años, cuando sean un poco más independientes. Pero si en algún momento veo que necesito aparcar mi carrera durante un tiempo por motivos familiares, no lo dudaría ni un momento, confiesa. Amaya, que comparte su vida desde hace cinco años con el empresario Rosauro Baro, parece que sigue resistiéndose a darle el sí, quiero, creo que a veces se le da más importancia al hecho de casarse. Para mí, lo más importante es formar una familia. Hoy por hoy, casarse no es una prioridad. ¿Se animarán a pasar por el altar en un futuro? ¡Suscríbete al canal!